Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristal y los ríos, el paisaje es ideal. Tiene ella y la tierra y por ella un demorada, la vida y la tierra por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerreros, y un rango muy valiente, jamás siempre el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso hermador. Guayaquileño, no hay nadie que se iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie que se iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, en rubias hay morenas y todas son canciones. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es el hombre de Ecuador. Guayaquileño, madera de guerreros, y un rango muy valiente, jamás siempre el temor. Guayaquileño, madera de guerreros, y un rango muy valiente, jamás siempre el temor. Guayaquileño, madera de guerrero, y un rango muy valiente, jamás siempre el temor. Que seré de loco se va a morir Guayaquileños del corazón Imaginando si soy un hombre Guayaquileños del corazón Solidad de los cristalarios Guayaquileños del corazón Somos reales y divertidos Guayaquileños del corazón Guayaquil, qué lindo eres Guayaquileños abrimos los brazos A recibir a los hermanos del Ecuador Y sus mujeres ponen la nota Con la alegría de su mirada al caminar